Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con otra pregunta-respuesta. Ya sabéis cómo lo hacemos. Yo no tengo ni idea de las preguntas. Mandéis muchísimas. Y es Juan Rebellez el que se encarga de filtrarlas. Así que Juan Rebellez es el responsable de que yo conteste todas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí filtrando como si fuese Guti. Sí, sí. A ver, hay varias cosas que decir. Les ha encantado a la gente que nos manden los vídeos, pero tengo que decir, que es culpa nuestra, porque no lo dijimos, que por favor los mandéis en horizontal porque queda más bonito. Simplemente, no es que sea un capricho nuestro, pero en vertical. A ver, si los mandáis en vertical los podemos sacar igual, pero no cuesta nada mandarles en horizontal que darle la vuelta al teléfono. Y yo creo que visualmente en la pantalla, lo vais a ver ahora, queda más bonito que horizontal. Eso sin más. Ya sabéis que para mandar los vídeos no lo hagáis en el, bueno, es que no vais a poder, en los comentarios, sino que los mandáis aquí. Exactamente. Exactamente aquí. A preguntasmaldini.com. Hemos creado ese mail para vosotros, que por cierto, tenemos varias sorpresas dentro de poco, para que mandéis ahí las preguntas con vídeo. Y también os pedimos que además de mandar las preguntas con vídeo, pongáis la pregunta en texto para que Juan no se vuelva loco tampoco y pueda elegir un poquito, yo qué sé, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Te has comido algún troll? No, no, de momento se están portando bien. De momento... También los trolls molan de vez en cuando. Sí, sí, sí. También los trolls molan. Venga, pues dispara, sin más, ¿no? Venga. Para qué perder más el tiempo, ¿no? Venga, vamos a darle a los mundos maldiniados. Por aquí, pregunta de Juan Castilla. Venga, dispara. Buenas, Julio. Buenas, Tocayo. Quería preguntaros sobre qué opináis sobre el fichaje de Sebastián Jales por el Eganet y si va a rendir la temporada. Un saludo. Chao, 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 chao. Pero bueno, por favor, este, 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 que me conoce, yo soy pepinero de Leganés, del Leganés, por supuesto, y me parece un fichajazo. Yo cuando me enteré, porque mira, te digo la verdad, me fui al cine con la mujer y cuando salí al cine... No, yo no lo anuncié. No, yo te cuento cómo fue la historia. A mí me llama, es que la gente se piensa que yo sabía el fichaje, no lo sabía. Me llama Víctor, el jefe de prensa del Leganés, buen amigo, y me dice, tío, ¿por qué no nos haces un favor? Joder, grábate un vídeo ahí en tu casa, ahí en el despacho y tal. Que lo grabé en el Plus, por cierto, me lo grabó Enrique Pastor, diciendo que estás dándole al F5 porque va a haber un fichaje del Leganés, que te han contado, pero que no saben, que estás nervioso y tal. Y es lo que hice. Yo me imaginaba que iban a fichar algo, pero tampoco le quise preguntar, tampoco lo sabría él seguramente, porque no se filtró nada. Y cuando vuelvo a casa, digo, tenía un mensaje del, ¿qué te parece, Haller? Y tal. Dije, no me jodas, macho. Bueno, me parece un fichajazo, me parece un jugadorazo. De hecho, tenéis un vídeo en el que os hablo de Sebastián Haller. Así es. Y me parece un delanterazo, vamos a ver si funciona bien. El otro día, viendo el partido del Mallorca, en mi abono ahí en el Lega, con el que tengo mi compañero de abono, que puedo ir a muchos partidos, a todos no voy a poder ir, pero a muchos ID, le decía, falló un gol, Miguel, un remate bastante, no claro, pero bueno, yo dije, tío, es que en segunda tienes seis de estas, pero en primera solo tienes dos. Entonces, necesitamos un delantero que de las dos, macho, que te meta una, tío. Y entonces yo creo que Haller puede serlo, puede serlo. Dijo Borja Jiménez, el míster, que él se acostó sin saberlo, que dejó trabajar en la dirección. Sí que no, que no, que estoy completamente seguro que no lo sabía, porque eso, no se filtró lo más mínimo y hasta que no lo anunció el Leganés, es que se lo, mira, el Getafe también estaba buscando un delantero centro. Pero, pues al final estas cosas hay que llevarlas con mucha cautela, ¿no? Sí, sí. Mira, hablando de delantero centro, vamos con la pregunta de Manel. Venga. Dale, Manel, tarda de arrancarlo, Manel. No carga. Hola, Maldini, un saludo desde Blanes. Aquí, Manel. Me gustaría que me dijeras tres candidatos que pudieran sustituir a Lewandowski el año que viene en el Barça. Bueno, la has cortado, pero era eso, ¿no? Sí, tres candidatos. La gente me pregunta estas cosas de Sopetón y no es fácil, tío. Tres candidatos. Tres candidatos. Yo, que eres, yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo, que eres, el delantero sueco del Sporting de Portugal, es un jugador nivel equipo grande, nivel Barça. Yo creo que es un futbolista que yo, si fuera del Barça, estaría muy pendiente de él. El otro día estuve viendo el partido del Sporting de Portugal o Porto, que ha ganado 2-0 el Sporting, el primer partido de Liga Portuguesa importante, digamos. Y fue espectacular lo que hizo. O sea, cómo arranca desde atrás, cómo se marcha, la potencia que tiene, cómo remata, cómo define. El año pasado sin chame meter goles. Y yo le pondría, seguramente, en jugador más o menos accesible como el número uno. Y luego los otros dos los voy pensando y los decimos otro día, porque es que de repente, si no... Yo creo que es que sonó para Atleti y Arsenal. O sea, que... No me extraña, delanterazos. Luego, el otro día, mira, ayer ganó Suecia, porque este vídeo lo estamos grabando el jueves, no, el viernes, aunque lo estéis viendo hoy sábado, pero lo estamos viendo ayer, ganó Suecia y jugó yo que eres arriba con Isaac. Vamos ahora con Ángel Samuel. Venga. Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, tú que has viajado tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el país del mundo que mejor vive el fútbol? Y por otro lado, ¿cuál es la hinchada de club que tiene la mejor afición? Muchas gracias. Y por cierto, a ver si sabes de qué año es esta preciosidad. Buah, qué maravilla. Qué maravilla de camiseta, macho. A ver, esta debe ser de Liverpool con Carlsberg. Y Adidas, ¿no? Principios de los 2000 debe ser, principios de los 2000. No te voy a decir el año, pero por ahí, por ahí debe ser, principios de los 2000. Espectacular camiseta, enhorabuena, macho. Después pasó a Reebok, creo, ¿no? Cuando ya la gana. ¿Quién? Que pasó a Reebok, ¿no? Cuando ganó la Champions. No me acuerdo de eso, tío. Pero a mí me suena por esa zona, por esa época más o menos. A ver, me preguntaba a nuestro amigo por el... A ver, yo... Lo más bestia que yo he visto en cuanto a pasión es en Argentina. Yo he visto partidos de Liga Argentina y he visto una final de Copa Libertadores en la Bombonera y es una locura. Es una locura. Por encima de Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Por encima de Inglaterra. En cuanto a pasión pura, de locura y tal, por encima de Inglaterra, sí. Sí, sí. Y la mejor hinchada... Uno de los partidos más bestias que yo he visto en mi vida de clubes fue una final carioca entre el Flamengo y el Fluminense en el 95, que estaba Maracaná lleno, el antiguo Maracaná. Antiguo antes de la remodelación, pues estaba en el mismo sitio, lógicamente. No es que haya cambiado a sitio el estadio. Y luego la hinchada más bestia, pues es que eso es complicado. Es que hay muchas muy bestias. Pero, por ejemplo, la del Liverpool me parece una pasada. O sea, cuando vas a Anfield y escuchas el Junior Wocalón, esa sintonía de todo el mundo y tal, me parece impresionante. Eso sí. Vamos con la siguiente que va a ser escrita, como veis, por aquí. Venga. El figura nos pregunta, A ver, yo considero al Madrid que está por delante del Barça. Yo he dicho que para mí es favorito para la Liga y el segundo favorito para la Champions detrás del City y por delante del Barça. Así que, lógicamente, yo creo que en condiciones normales el Madrid va a hacer una temporada mejor que el Barça. Vamos a escuchar ahora a Samuel, que nos envía este vídeo desde lejos. Venga, Samuel, dale. Hola, Mundo Maldini. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. La pregunta es, ¿qué colombiano fuera de las cinco grandes ligas? ¿Crees que es la mejor promesa? Teniendo en cuenta que las promesas son de 23 años para abajo. Un saludo. Chao, chao, chao. Bueno, la camiseta de Atlético Nacional de Medellín, que me encanta esa camiseta. Un equipo que siempre me ha entusiasmado. Yo recuerdo, fíjate, recuerdo una Copa Libertadores hace muchísimos años que Danubio de Montevideo llegó a semifinales o a cuartos, a semis, y perdió contra Atlético Nacional por goleada. Creo que fue 5-0. Ese partido lo tengo yo y es una joya ese partido. Pero bueno, ese chico es demasiado joven como para que recuerde todo eso. A ver, Durán me gusta mucho, el delantero de la Aston Villa de 20 años. Bueno, ese no vale, coño. Está en las cinco grandes ligas, ese no vale. Pero bueno, el que sí podría valer es Gustavo Puerta, que está en el Hull City, que no es la primera división inglesa. Esa sí nos vale, ¿no? Este es un chico que me gustó mucho en un sub-20, centrocampista. Llegó al Bayern Leverkusen. Allí no ha jugado mucho porque el nivel de Leverkusen es el que todos conocemos. Pero me parece que Puerta puede acabar siendo un jugador importante. Vale, vamos con la siguiente, que la estáis viendo ya por aquí en pantalla. Dice, vacaciones, Fercho. Julio, ordena a estos cuatro jugadores de mejor a peor y son Modric, Kroos, Iniesta y Xavi. De mejor a peor, Modric, Kroos, ¿en su prime o en su carrera? En su carrera en general. Son Modric, Kroos, Iniesta y Xavi. Modric, Kroos, Iniesta y Xavi. Joder, es muy difícil. Es muy difícil. Me voy a quedar con Kroos el primero. Me voy a quedar con Xavi el segundo. Bien. Iniesta el tercero y Modric el cuarto. Pero buenísimos los cuatro, ¿eh? También estoy pensando en los títulos, ¿eh? No peguen palos. A nivel de selección, por ejemplo. O sea, es que, claro, Kroos ha ganado mundial y Xavi Iniesta también y Modric no, por ejemplo. Pero vamos. Tienen los palos en los comentarios. Bueno, ya, es que diga, pero, o sea, cualquiera de los cuatro que hubiera puesto en otro orden, habría alguien que me da. O sea, eso es inevitable. Si dices A, te dan por decir A, si dicen B, por decir B. Y si dices C, por decir C. O sea, que si entonces no hablamos, pero no se trata de eso, ¿no? Correcto. Vamos a escuchar a Alberto Aranda. Venga, Alberto, dale. Julio, quería preguntarte, ¿a ti quién te gusta más? ¿Yamal Musiala o Nico Williams para la banda izquierda del fútbol clube de Barcelona? Ya sé que Yamal es más medio ciento ofensivo, pero también ha jugado extremo izquierdo. Pues la ventaja de ti es que puedes jugar en varias posiciones, mientras que Nico es extremo cerrado. Y quería preguntarte, porque seguramente Musiala en el 2026 sacaba contrato y el próximo año será bastante asequible sacarlo del Valle. Me gustaría ser tu opinión. Muchas gracias. Qué grande la gente. Bueno, sí, sí, pues mira, no sabía yo que acababa el contrato Musiala. Ojito con eso. A ver, si es para jugar como extremo, evidentemente es mejor Nico Williams. Si a mí me das a elegir entre Nico Williams y Yamal Musiala para mi equipo, me quedo con Yamal Musiala por lo que ha dicho este chico, porque es que te juegan varias posiciones y todas muy bien. Yo creo que la pregunta está bastante clara. La respuesta también. Vamos con la siguiente pregunta que nos envían por mail. Pensaba que me has juntado al vídeo, pero no me lo has juntado. Entonces, me pide que hagas un top 5 estadios en los que has estado basándote solo en el ambiente, no la construcción. Bueno, mira, basándome en el ambiente, top 5, voy a decir los 5 que a mí me vienen a la cabeza. Y luego si quieres te digo, Maracaná lleno es una auténtica locura, la bombonera lleno es una locura, el Allianz Arena lleno, tremendo, esos tres, el Bernabéu lleno es una barbaridad, lo que aprieta, sobre todo ahora con el techo, es tremendo, tremendo. cuatro y el Camp Nou no tanto, el Camp Nou no tanto. ¿El inglés que más apriete? El inglés que más apriete, el inglés que más apriete, quizá Old Trafford, de los que yo he estado. El Etihad no tanto, Old Trafford aprieta mucho. La primera vez que yo fui a fútbol en Inglaterra fue un quiz para Rangers Manchester United en Loftus Road, que es ese estadio más chiquitito, pero como son pequeños y hay poco público, entonces por mucho ruido que hagan, yo me quedaría con Old Trafford. Old Trafford aprieta muchísimo cuando aprieta. Vamos a escuchar ahora a Santiago Velasco. Venga Santiago, dale. Un saludo. Mi pregunta es ¿con qué versión de la selección en cuantoridad te quedas? La del 2002, que fue la primera en clasificación mundial o la actual, que está demostrando un nivel fantástico. Y si me permites una última pregunta, ¿tú qué crees que el fútbol sudamericano tengo que hacer para ganar la relevancia que he perdido en el pasado y competir de nuevo contra los clubes europeos? Bueno, el campeonista de Liga de Quito que me encanta ese equipo. Por cierto, Liga de Quito es un equipo que me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado mucho Liga de Quito. Así que ya sé que este chico es de Liga de Quito, ecuatoriano, que tenía por detrás la camiseta de la selección. Yo creo que la selección del 2002 era muy buena, pero la última selección de Ecuador ahí me ha parecido buenísima, la verdad. En el 2006 me decepcionó un poquito más. Tienen un chico como Kendrick Páez que se está saliendo y yo creo en él muchísimo. Y yo creo que el fútbol sudamericano ahora mismo lo tiene muy difícil para competir con el fútbol europeo. Los jugadores se están yendo cada vez más jóvenes. A mí me encanta la Copa Libertadores, me encanta la Copa Sudamericana. Cuando en las selecciones sí, porque los jugadores vuelven, pero lo que son los clubes me parece difícil que puedan competir con los grandes de Europa. Fijaos ahora a lo que se dedica Dani Arilla en las guardias del hospital. Imaginemos que es cuando no hay pacientes que observar. De verdad, Dani, macho. Hola, buena, Martín. De verdad. ¿Cómo ve la proyección de Isaac Romero y si lo ve para el Mundial de 2026? Es un momento de pausa, tío. Es un momento de pausa. No pasa nada. No van a estar todo el rato ahí. Bueno, me gusta. Para el Mundial 2026, a ver, yo nivel selección me parece difícil. Isaac Romero, para los que seáis fuera de España, es el chico, el jugador del Sevilla que llegó, estaba en el segundo equipo, pero no es tan joven como jugadores del segundo equipo. Pero me gusta bastante. Yo creo que ha sido importantísimo en el Sevilla, jugador agresivo, goleador, pero yo creo que nivel selección, vamos a ver, vamos a ver. No lo termino de ver claro. Vale. Vamos con la penúltima. Dice Leysum 7620. Hola, don Maldini. Mi pregunta es sobre el famoso chao, 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 chao. ¿Cómo surgió? Un abrazo. Pues mira, surgió de la nada. O sea, no es una cosa que yo dije, voy a decir chao, 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 porque a la gente le va a gustar. Yo creo que las cosas que se hacen virales son las que no provocas. Igual que pasó con lo de Adri, ¿no? Que la gente decía, pero existe, no existe, tal. Me dio por decir chao, 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 y ya está. Pero no ha sido de verdad. Pero lo decías en tu día a día. No, no lo decía en mi día a día. Empecé a decirlo en los vídeos porque me apetecía y ya está, sin más. Pero ni me imaginaba que eso podía cuajar en la gente, ¿no? Pero bueno, es casi como nuestro grito de guerra. Sí, sí, tal cual. Vamos con la última pregunta de Ernest Díaz. Buenas, Julio. Muy buenas, Juan. Muy buenas, amigos de Mundo Maldini. Tengo una pregunta doble a ver qué pensáis. La primera es ¿Creéis que Erling Haaland tiene el potencial de superar los récords de goles de Leo Messi y Cristiano Ronaldo considerando su estilo de juego y también la evolución del fútbol moderno? Y luego la siguiente pregunta sería ¿Cómo valoráis la influencia de Pep Guardiola en la evolución táctica del fútbol actual y qué impacto creéis que tendrá en las futuras generaciones de entrenadores? Muchas gracias y chao, 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 chao. Todo el mundo igual. La camiseta de Aston Villa, evidentemente, me la han puesto fácil con las camisetas esta vez. A ver, lo de Haaland en cifra de goles pues puede ser que le... Es difícil, el otro día marcó el gol 900 Cristiano Ronaldo. Muy complicado, pero bueno, es que Haaland es una bestia, juega en un equipo que le va a generar muchísimo y es posible que pueda estar en esas cifras. No digo que no, no digo que no. Y luego lo de Guardiola, a ver, Guardiola es un continuista de Rinus Michels. O sea, Rinus Michels fue el primero que por lo menos que yo vi que hacía intercambio de posiciones, presional, todo eso, lo hacía muy bien Rinus Michels. Guardiola fue un continuista de todo eso, pero con mejores jugadores todavía, con más calidad y sí creo que tendrá influencia, a veces incluso hasta negativa y me explico, porque muchas veces hay equipos que quieren jugar como Guardiola pero no tienen los jugadores capacitados para hacerlo, para jugar como Guardiola. Entonces, si no tienen los jugadores capitales para jugar como Guardiola, no lo intentes hacer porque vas a perder balones en la salida y va a ser muy peligroso. De ahí el cuántas veces se ha oído el cuánto daño ha hecho Guardiola. Y es verdad, y es verdad, eso es cierto, yo entiendo eso, en el fondo es cierto. Vale, pues... Hemos terminado, pues me han encantado las preguntas, me han encantado las preguntas. Ya sabéis, si podéis mandarlas horizontal, mucho mejor y seguimos, seguimos. Juan, me encanta esto. Ahí está. Os espero en el correo, ya sabéis. Sí, el correo lo pongo otra vez. Preguntas mantiene arroba. Le hemos dejado los primeros cinco minutos, que el que no lo haya copiado ya es porque no ha querido, chicos. Tampoco... Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Juan. Chao, Chao. Bueno, chicos, chao, 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 chao. Chao.